hola hola chicas bienvenidas una vez más a este su canal y para las que no me conocen efectivamente como lo dice el nombre de mi canal mi nombre es noemí y me presento porque sé que van a venir personas de otros canales y van a decir por qué esta tipo está haciendo este vídeo aquí en camino a algún lado chicas lo que pasa es que no tengo mucho tiempo y ahorita era cuando tenía que grabar y pues se me hizo tarde pero el chiste es que todos como este canal es de blogs pues lo estoy haciendo como un día normal y yo ya les grabé en este momento pues ya les grabé como decoré las cosas como le están viendo en el título del vídeo les voy a enseñar algunas compras de otoño y les voy les estuve grabando como las utilicé para darles alguna idea ojalá que les ayude y les guste y pues este vídeo es diferente y es en colaboración con unas amigas de aquí de youtube todos los enlaces los voy a estar dejando aquí en la cajita de descripción por favor vayan a visitar cada uno de sus canales cada una de ellas va a hacer un vídeo diferente pero referido a este otoño creo que la mayoría así como que va a hacer compras que es otro de los vídeos que a mí me encanta me encanta me encanta ver así es de que vayan a visitar sus canales suscríbanse apoyémonos entre nosotras vayan a ver contenido vayan a ver otros vídeos a ver si a ver qué les agrada y pues para las que les guste mi vídeo y quieran conocerme un poquito más las invito a que se suscriban a este canal y pues tengo otro que es de DIY también por aquí les voy a estar dejando el nombre voy a estar dejando también abajo en la cajita de descripción en mi otro canal pero esta vez lo quise hacer en este y aparte porque quería compartir con mis chicas ya de aquí que son de tiempo quería compartir también estas compras y estas ideas que tengo para otoño y bueno ya sin más preámbulos vamos a comenzar qué chicas les voy a estar dejando aquí pequeños clips de qué es lo que compré así es de que lo primero que voy a comenzar es aquí a estarles enseñando cómo es que tenía yo mi área del café por así decirlo yo por lo regular no decoro mi área de la cocina pero esta vez como que le quise dar un toque así es de que les voy a enseñar cómo comprar bueno bonito y barato que por lo regular este es mi lema así es de que les estoy dejando aquí un clip de cómo es que tenía les digo nuevamente el área del café y pues lo primero que voy a hacer es quitar todo 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 para comenzar desde cero y yo la verdad lo empecé a grabar así como quitando y poniendo chicas porque ustedes tienen que jugar como con las cosas que tienen en casa con lo nuevo que hayan comprado y renovar también lo que ustedes ya tengan así es de que primero empecé a comprar esta base que es como para normalmente como para cupcakes o como para fruta o decoración en fiestas algo así ustedes ya estas muchas veces las han visto en ideas que ya han dado antes pero pues yo tenía muchísimas ganas de una y la razón la compré de dos pisos porque no me di bien la estación que si me cabía del gabinete a la mesa estuve comprando la de dos pero realmente me gusta más como se ve la de tres pisos ahorita van a ver cómo quedó si me gustó el resultado entonces esa base la compré en hobby lobby y estaba en 50% de descuento está en 25 dólares esa que es de dos pisos y pues me estuvo saliendo a 12.50 lo siguiente que aquí les estoy mostrando que estuve utilizando es este jarrón blanco que me encantó chicas me enamoré de él de hecho ya me iba y cuando volteé y lo vi luego luego lo vi justo para este tipo de decoración y también en blanco porque así le voy a estar cambiando las flores y no se ve así como que como para que sea más fácil combinarlo un color neutro y este jarrón en un garage me estuvo saliendo en tres dólares aquí les estoy mostrando también el precio solamente tres dólares y es de una calidad excelente me encanta me encantó la verdad de ese jarrón y le estuve poniendo estas flores que también me las encontré en un garage pero este fue otro día totalmente diferente y estas flores por lo regular en hobby lobby o en este tipo de lugares yo los he visto pues aquí les estoy mostrando en 20 dólares estaban esas florecitas y me las estuve encontrando en dos dólares así es de que compré dos y ahorita les voy a mostrar también la otra pero esta la quise utilizar en este jarrón y la puse hasta arriba como para que le diera más altura esta tacita que están viendo ahorita en este momento también la estuve comprando en hobby lobby y esta me costó 3.99 y debo de decir que también estaba a mitad de 50% de descuento chicas pero no me fijé que la persona me lo cobró al precio regular pero pues si no hubiera haber salido en dos dólares hubiera haber estado mejor mi compra como la había planeado y la verdad pues que ya no quise regresar porque no me queda tan cerca y este y pues ya no me no me conviene la regresada pero me hubiera haber encantado pues que me hubiera haber salido en dos dólares como lo había planeado cuando la tomé y después compré esta calabacita en la tienda del dólar 3 también me gusta ver cosas ahí porque también pues obviamente es muy barato y aparte puedes pintarlas después y después me estuve encontrando esta tacita que me encantó la verdad es así la estoy utilizando de decoración y la voy a estar utilizando para tomar diario mi café así es de que pues esto también la voy a estar poniendo ahí al alcance para este punto chicas ya no sabía así como que qué poner en este lado pero después así como que estuve jugando con las cosas que ya tenía ya no sabía si dejar esta masecita café o quitarla entonces ustedes van a ver que ahí estuve moviendo cosas y al final de cuentas me decidí por poner el café y la azúcar que es lo que diario diario no me falta lo quise agregar pues a esta cosita blanca pero la quise agregar ahí y pues ahí ahí le estuve ya ustedes ya están viendo aquí en el clip cómo es que estuve jugando con las cosas y también estuve comprando este osito que me encantó ahí en un garage me encantó vean nada más el detalle de este cristal yo recuerdo como que esas piezas son caras porque tengo una comadre que las colecciona y como que esas son son caritas así es de que me la estuve encontrando en dos dólares y pues obviamente luego luego pensé para esta decoración y pues lo puse ahí a un ladito de las flores compré estas estas hojitas también en el dólar tree así es de que pues obviamente nada más me costó un dólar y ahí es donde quise darle el detalle de color y poner las hojitas así como que en diferentes puntos para que no se viera como que muy pelón el espacio bien agregué estas bolitas que son de bisutería que antes me encantaba hacer así es de que por favor no tire nada que después les puede servir para otras cosas como en esta ocasión esta es para hacer pulseras y les y no sé si ustedes han visto en pinteres o en vídeos ya de otras personas que estaban muy de moda las bolitas de madera y yo la verdad iba a comprar las bolitas de madera pero costaban seis dólares y como que la verdad sí sí soy media coda para estar comprando cosas así porque sé que no les voy a poder dar otro uso así es de que me acordé las bolitas de madera y quise poner estas de color para que le diera un toque estuve encontrando este cuadro que también es del dólar tree pero este yo ya lo tenía chicas estaba arriba de mi refrigerador lo tomé y ya como están viendo lo puse aquí a un lado de la tacita y al final quise poner este detallito este vasito me lo traje de pensilvania y es de un lugar donde venden puro café creo es famoso por su café que se llama la guagua y este lo pues lo quiero tener porque este me lo traje de allá de pensilvania donde está mi comadre y mi cuñada y pues aquí puse un detallito pequeño y me gusta me gusta cómo se ve ahí porque aparte pues es la estación de café y ahora les voy a mostrar chicas cómo hice la decoración de mi mesa la verdad es que lo hice súper sencillo porque no tenía planes tampoco de decorar la mesa pero me estuve encontrando cositas que aquí les voy a estar enseñando y lo primero del cual les voy a hablar es de este arreglo de flores o margaritas que me lo estuve trayendo de un centro de mesa de una fiesta y me lo traje porque pues es como que el color otoñal y que dije margaritas margaritas bueno dice mi esposo que son este es como un blog dice mi esposo que son girasoles y este pero pues no sé margaritas o girasoles y esa también me lo traje porque es una manualidad de la persona de pues y obviamente que se encargó de hacer la fiesta y pues como pueden ver nada más es una bola de unicel encajada en un palo de madera puedes comprarla no estoy segura si en el dólar 3 venden estas esferas así de grandes pero creo que eso sería lo más costoso la base la maserita la pueden comprar también en el dólar 3 venden el pastito también en el dólar y pues las florecitas obviamente también pueden encontrar de diferentes en el dólar ya dependiendo de su gusto así es de que por eso también les quise dejar este arreglo y creo que se ve bien va con los colores y después lo que me estuve encontrando y por lo cual decidí arreglar la mesa también chicas es esta cestita o no sé cómo le llamen a esta canastita que me la estoy encontrando bien bien barata en la burlington así es de que quise agregarla esta me costó esta me estuvo costando nada más 3.99 y como pueden ver ahí ya tenía un precio rebajado de 7.99 o sea que no imagino cuál era el precio normal pero 3.99 perdón se me hizo un precio excelente y pues esa es la primera en donde voy a empezar a decorar las cositas que van a ser muy sencillas baratas y pues reusables para después ahora voy a incorporar los detalles y voy a comenzar con esta manzanita que me encontré también en un garage y me costó súper barata aquí pueden ver 50 centavos me lo dio una señora y pues la voy a agregar ya la canastita voy a estar jugando otra vez con las cosas no tengo un orden en específico chicas no había pensado en nada todo esto lo estoy haciendo pues prácticamente rápido y pues así como con las cosas que ya tenía y pues no sabía qué ponerle lo veía medio vacío entonces comencé con poner pues lo que eran mis saleros que ya tenía que son estas vaquitas y estuve incorporando las de estas este hojitas del dólar tree nada más utilicé una ramita chicas para las dos para lo que es para mi área de café y para esta mesa entonces estuve poniendo las hojitas que sobraban pero sin tirar el tallito donde venían las hojas porque después las pueden volver a regresar y utilizarlas para un florero así es de que no tiren el tallo por así decirlo y las estuve ahí esté regando la vela no podía ir allá adentro porque pues fácilmente se puede incendiar eso que es así como de paja o se puede ladear y puede provocar un accidente así es de que lo que hice fue encontrarme esta base también de vela y esto me estuvo costando solamente 25 centavos con esta misma señora que me vendió la manzanita de 25 centavos así es de que lo que hice fue ponerla aquí por un lado y pues poner ahí mi vela la vela ya no la cambié porque como pueden ver es color otoñal y esa no tenía mucho que la había comprado esa me estuvo costando la verdad no recuerdo pero aquí les dejé en el clip cuánto es que me estuvo costando la vela creo que 5.50 y ahora por último ya les voy a enseñar una manualidad porque yo de todos modos aún veía vacía la mesa y les voy a enseñar una manualidad súper fácil que una vez la vi creo que en pinteres y nunca lo hice y este dije esta es la ocasión entonces en uno de los garages me estuve encontrando un pedazo de tela 25 centavos o si 25 centavos no recuerdo si es media yarda un cuarto de yarda la verdad no no estoy segura pero es este pedacito que están viendo entonces lo único que hice fue agarrar el papel de baño lo envuelves con la tela y no tienes que pegar absolutamente nada como están viendo en el vídeo nada más simplemente metes la tela ahí y después agarras este yo agarre justamente en ese momento chicas agarré el palito de madera de afuera de mi arbolito que tengo o de cualquier ramita que tengan cerca puse esos dos palitos de madera e incorporé pues obviamente la hojita para que le diera el detalle ese que es pues obviamente una calabaza y como pueden ver si se ve bien bonito y es súper fácil se ve súper bien me encantó la verdad y después con otro tipo de telas pueden jugar con los colores que tengan ustedes en su cocina así de que prácticamente eso fue todo lo que hice y este fue el resultado de las dos cosas me encantó nunca había decorado la cocina pero la verdad es que me encantó chicas chicas ya no estamos muriendo de calor porque le dije a mi esposo que cerrara las ventanas para que no se escuchara tanto ruido pero la verdad es que está súper caliente ya así es de que aquí me despido chicas muchísimas gracias por ver mi vídeo completo las invito a que se suscriban me sigan en mi otro canal me sigan en mis redes sociales por aquí se las voy a estar se las voy a estar dejando y las invito nuevamente a que sigan los canales de mis hermosas que están aquí colaborando esta vez conmigo y muchas gracias a todas ustedes entonces bienvenidas a su humilde canal nos vemos en un próximo vídeo las quiero mucho bye ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!